Bienvenido a Breakthrough. Gracias por acompañarnos. Hazme clic en el botón de suscribirse, seguido por la campanita de la campanita, para que no pierdas ningún video futuro. Y yo creo que Dios va a tocarte, no solo en tu mente, sino también en tu perspectiva el día de hoy. Y como ves a tu vecino, espero yo que te cambie en eso. Y Dios va a ser algo grande. Entonces, Primera de Corintios 12, nos pondremos de pie. Muchas gracias, en honor a la palabra del Señor. Y luego vamos a leer en voz alta. Si tienes una voz fuerte, nos gusta hacerlo desde el diafragma. Y nos gusta realmente pronunciar bien. Primera de Corintios. Sí, si está en español, puedes leer en español. Amén. Si estás leyendo en chino, es un buen punto. La segundo idioma más hablado en Nueva York ahora es chino. Y español es el segundo idioma en Estados Unidos. En Nueva York hay más chinos que los que hablan español. O sea, imagínense. Juntos, Primera de Corintios 12, 25 a la 27. Y voy a tratar de no parar hasta el final. ¿Sí? Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Lo vamos a volver a leer. Porque sois bien como muy tristes. Una vez más. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Una vez más. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, la receta, estas son mis notas de la Biblia, pero la receta de conversión es amor. ¿Amén? Empieza con gozo, pero su fruto es amor. Lo leo una vez más. La receta de la conversión es amor. Empieza con gozo, pero su fruto es amor. Oremos. Padre, yo siento la presencia del Señor. Padre, gracias por tu palabra que nos toques de la punta de la cabeza hasta la planta de los pies. Abre nuestros ojos, nuestros oídos y especialmente nuestro corazón y mente. Para poder entender algo nuevo de la palabra del día del Señor hoy. Tomemos asiento. Mueve, saluda a tu vecino, dale la mano a tu vecino. Lo dije al revés. Perdón. Entonces. Yo estaba viendo a Joel Austin hace un par de meses y cada vez que se predica, se levanta y dice, esta es mi Biblia. Puedo tener lo que puedo, lo que digo que puedo hacer. Puedo hacer lo que me dice que puedo hacer. Y hoy escojo predicar la palabra del Señor. No me recuerdo lo demás, realmente. Y aquí es para afectar no solo lo que hay en mi vida, sino como veo en mi vida. Y como es la perspectiva. Y nos vemos enamorados por las expectativas y las experiencias que tenemos para permitir que cosas nuevas sucedan. Y lo que necesitamos hacer es llegar a ese punto donde cada vez que abro la Biblia siento el aliento del Señor. Y él nos habla y nos vemos cambiados. Cuando yo salgo. Bueno, yo espero cuando yo salgo, cuando tú y yo platicamos. Yo espero que cuando tú te vayas te sientas distinto, ¿sí? O quizás estás así como que no quiero volver a hablar con él. O, ah, qué pastor más simpático. O algo más, algo tiene que suceder. Y yo solo hago eso para afirmar las cosas conmigo. Son bromas, son bromas, perdón. Pero gracias por sentarse aquí y ponerme en orden. Esta es mi esposa. Ella me dice lo que puedo tener y yo puedo hacer lo que ella me dice que puedo hacer. No, mentiras. Y ella dice, el mejor esposo es un esposo muerto. Entonces, la palabra para hoy es blend, mezclarse. Si yo hubiera dicho mezcla o combinación. Pero mezclado es mezclado. No importa lo que estés haciendo. Si hubiera dicho preparar o fermentar, hubieran pensado en otra cosa. Pero no estamos mezclados. Estamos, sí, estamos mezclados. Somos mixtos de alguna manera. Y yo os digo cocinar. Tú hablarías de cocinar con la cocina. Le relacionarías con la cocina. Y calentamos algo. Gaina. Poyito. Panqueques. Entonces, si yo digo la palabra amor. La mayoría tendríamos una definición para eso también. Entonces, si tuviéramos que ser honestos de lo que realmente es amor. Podríamos decir, fue Jesús. Y eso es cierto. Dios es amor. Y él dijo, su hijo Jesús, para tener un salvador. Porque hemos pecado, que nos ha separado. Y estamos en una relación con él. Podríamos decir iglesia. Podríamos decir iglesia porque la iglesia puede mostrar el amor de Dios. Yo digo, debería demostrar el amor de Dios. Porque algunas veces, nosotros somos los peores en amar a las personas. A veces. No mires a tu vecino. Pero tal vez estás sentado a la par de ti, que es bueno en amar a los demás. Entonces, el amor produce gozo. Dilo conmigo. El amor produce gozo. Y esa es una verdad que encontramos en Gálatas. Recuerdan que lo comenté, pero ya no leímos los frutos del espíritu. Pero ¿sabes cuál es el primer fruto del espíritu? Amor. Y si no sabemos cómo definir el amor, se nos pasa el punto de lo que es amor. Entonces, el espíritu produce amor. Quiero que lo digan conmigo. El espíritu produce amor. El espíritu produce amor. Amén. Y entonces, quiero que vayamos a Juan 13, Juan 13, 34, 35. Y dice, un nuevo mandamiento les doy. Un nuevo mandamiento, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Leamos en voz alta juntos, por favor. Que también os améis unos a otros. No es algo extraño como Jesús dice, te estoy mandando amar. No suena amor, ¿verdad? Yo no puedo obligar a Joana a que me ame. No la puedo obligar a que me ame. Ella tiene que poder dar ese amor. Yo no puedo obligarte a que me ame. Si definitivamente, porque soy necio. Entonces, yo no te voy a amar si no quieres dar amor. ¿Sí? Pero Jesús nos dice, un mandamiento nuevo os doy. Y esa es la pregunta. ¿Cómo puede Jesús decir eso? ¿Cómo lo puede decir? Y la única manera que puede decirlo es que él sabe qué es lo que hace el espíritu a una persona. Entonces, si el espíritu produce amor, Jesús puede mandarte a amar porque sabes si el espíritu de él está en ti, automáticamente vas a amar. ¿Sí? Entonces, empieza a mandarles un mandamiento de amar. Y él lo mandó porque sabe lo que produce el espíritu. Y en el versículo 35 dice, yo les di los dos versículos hace un par de semanas también, pero regresamos a ellos porque a veces es necesario regresar. Y dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Este amor que les mandé, les mando al amor porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvierais amor los unos con los otros, entonces un discípulo va a amar a su vecino. ¿Sí? Es natural. Y va a suceder en tu cuerpo, en tu vida, en tu mundo normal. Vas a sentir la evidencia del espíritu. Va a salir y va a aparecer amor. Señor, yo no sé por qué me tuve que estar despierto hasta la una de la mañana hoy, listo para predicar hoy. No sé por qué el Señor no me dejó acostarme a las diez. No sé por qué me hizo esto. O tal vez era yo. No estaba bien. No estaba contento. Era tan necio que no podía. O estoy muy ocupado. No sé. Pero tuve que esperar a que el Señor me dijera, ve a dormir. A veces requiere sacrificio, hacer lo que Dios quiere que hagamos. No todo te va a caer del aire y voy a esperar aquí a que vengan las cosas por sí solas. No. Ser discípulo es ser disciplinado en la vida, siendo obediente, entregándonos al Señor. Señor, eso hace un discípulo. Y así es como la gente va a saber. La ley es igual a la muerte. La ley es algo que nos ayuda. Y Jesús mandó a su espíritu en Juan 6, 6, 63, dice, es el espíritu que lo hace, el espíritu te despierta. El espíritu es el que da vida. Eso dice. Aquí un par de versículos antes, Nicodemo dice, que yo pensé que el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Nada. Nada. Entonces, el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Sí, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Es espíritu y vida en mí, ¿sí? Tengo que tener evidencia en mí. Y yo no voy a poner mi fe en algo donde no veo evidencia. Y yo tengo la palabra de Dios en la mano. Tengo la Biblia. Los hijos de Israel, 3,300 años de trabajo y de el cuello tieso y me trajeron todo esto para que yo tuviera evidencia del Señor. Dios dijo que hay a luz y yo lo vi y ahí estamos. Pero en cada palabra, te voy a dar uno de mis versículos favoritos. Hebreos 11. Creo que en el 6 es que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Primero tienes que creer que Él es y que va a recompensarte si lo buscas de manera diligente. Yo puedo poner fe en esa palabra. Yo sé que voy a ser recompensado si lo busco de manera diligente. Puedo poner fe. Estoy trabajando, Señor. Estoy haciendo lo que Tú me pediste. Te viene la recompensa porque Él dijo que vendrá. Entonces, yo camino por fe y no por vista. ¿Sí? Pero no sin evidencia. No sin evidencia. ¿Amén? Entonces, la carne para nada aprovecha. Entonces, hay palabras que viven y palabras que dividen. Lo voy a repetir, ¿sí? Entonces, tenemos que asegurarnos que tengamos la palabra que vive, no la palabra que divide. ¿Amén? Vamos. Ahora, les voy a decir que como cristiano, nosotros tenemos que estar juntos. Tenemos que unirnos. No debería de haber división. Eso significa eso. No debería haber división en el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Tenemos que ser el cuerpo de Cristo. No todos tenemos que vernos igual. No todos tenemos que hablar igual. No todos tenemos que tocar la guitarra igual. No, porque somos el cuerpo. Y no quiero ser el dedo gordo, pero necesitamos un dedo gordo en el pie. Entonces, no parezco ojo, pero todo es para bien en el cuerpo de Cristo. Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Entonces, di esto. Los estoy probando. Los estoy probando. Yo veo que ustedes aman. Yo creo que deberíamos de poder ver eso el uno en el otro. No podemos hacer, probar. Ey, hermano, yo noto que estás un poco de mal humor. Señor, ¿puedo orar por ti ahora? Padre, no sé por qué sea de mal humor él, pero Señor, pido que toque su corazón. Llénalo de gozo para que él pueda volver a amar. Yo amo a mi hermano. Voy a caminar con él un par de días. Llámame en la semana y vamos a ver cómo estás. Eso es el cuerpo. Cada vez que te lastimas, la última vez que golpeé mi dedo, esta otra mano vino y dijo, ay, ya te vas a mejorar pronto. Tienes ahí un cuco. Amén. No es eso lo que hace el cuerpo. Lo hacemos de manera natural. Pero cuando estamos aquí, así como, esta gente hipócrita. Ni siquiera nos estamos amando el uno al otro como deberíamos. Amén. Tuvimos estudio bíblico ayer. Aquí anuncio del estudio bíblico. No sé si alguien logró venir. Una familia de personas que han sido heridas, que han experimentado muchas cosas, pero éramos familia. Sentí la presencia de Dios acá y sentí que estábamos aquí como un cuerpo. Y eso es lo que requiere. Amén. Requiere estar juntos como cuerpo. Cuidándonos el uno al otro. Amándonos el uno al otro. Como Cristo nos amó. ¿Sí? Si estamos en Cristo, somos su cuerpo. Amén. Eso es algo poderoso. Pero aún más poderoso vivirlo. Entonces no podemos ver el cuerpo de Cristo. No lo podemos ver. Es invisible, pero es tan real como jamás, como nunca lo fue. Ustedes pongan su mano a la par de alguien. Toquen a la persona a la par de ustedes. Y esto es el cuerpo de Cristo. Aquí estamos. No necesitamos el uno al otro. Amén. La mayoría pasamos por la vida y no estamos conscientes de que somos el cuerpo de Cristo. Porque estamos tan ensimismados haciendo lo que vamos a hacer. Haciendo lo que hacemos. Y tenemos que recordar que somos la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. En el Nuevo Testamento dice 137 veces en Cristo. 137 veces. ¿Te imaginas? Lo puedes buscar en la concordancia. No estoy muy segura. El pastor Randy me puede ayudar con eso. Pero 137 veces. En Cristo, en Cristo, en Cristo. Porque es tan importante que estés en Cristo. Es tan importante. Estamos en Él. Y somos células del cuerpo de Cristo. Células del cuerpo de Cristo. La unidad trae diversidad. Amén. No todos pueden verse igual. Yo no creo que quiera ir a una iglesia donde todos se parezcan a mí. Sería una iglesia muy simpática. Todos muy lindos. Todos muy lindos. Pero no quiero ir a una iglesia donde todos llenan el espacio. Y es como hicimos todo. No quiero ir a una iglesia donde no hay diversidad. Donde hay personas. Yo quiero ir con personas agradecidas. Yo quiero ir con personas agradecidas. Salvas. Que han sido entregadas a Dios. Que. No importa que todos se vean diferentes. No nos vamos a ver igual. Y eso me alegra a mí mucho. Porque eso significa que estamos haciendo algo para Dios. Cuando nos vemos diferentes. Cuando una parte del cuerpo duele. Todo el cuerpo duele. Amén. Y eso es muy cierto. Cuando una parte del cuerpo es fortalecido. El cuerpo es fortalecido. Esta es una familia. Amén. Este es el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces somos bautizados en un cuerpo por un acto simple de confesión. Jesús ven y se señor de mi vida. Así vine acá. He vuelto a nacer. Como dice Nicodemo. He vuelto a nacer. Entonces nuestra fuerza fluye de nuestra diversidad. Y no es igual. Pero es igual de importante. No es igual. Pero es igual de importante. Entonces un dedo gordo es diferente a un pulgar. Somos lo mismo. No nos vemos iguales. Pero somos igual de importantes. E importa. Importa que estés acá. Importa que te han llamado acá. Yo creo que nadie viene a la puerta. Al menos que Dios los llame. Yo creo que Dios te llama. Y si te llamó a venir acá. Es porque quiere hacer algo en tu vida. Y esta es la manera de hacerlo. Yo creo que eso es cierto. Entonces estamos aquí. Para. Darnos cumplidos. Hazlo. Oh. Que guapo te ves hoy. Me alegro que estés aquí el día de hoy. Amén. Estamos aquí para desafiarnos. Vamos. Yo te desafío a leer un capítulo en la Biblia todos los días esta semana. Y vas a llegar a casa. Empiezo hoy. Empiezo mañana. Ah. Qué gran mensaje. Pero no sé qué dijo más que amén. Eso entendí. Y tenía hambre. Entonces. Estamos aquí para. Darnos. Como. Para. Darnos consuelo. A veces necesitamos un abrazo. Sí. Abrácense. Y estamos aquí para comunicarnos. Comunicación. Consuelo. Nos. Nos damos cumplidos. Nos desafiamos. Todos. Somos. Necesarios. Pero. Todos. También. Tenemos. Necesidades. Entonces. No. Veniste aquí el día de hoy sin necesidades. Porque obviamente si las hay. Todos. Tenemos necesidades. Y todos somos necesarios. Entonces. No estamos. Sin necesidad. La verdad es que sí necesitamos el uno del otro. Y es cierto. El cuerpo se necesita entre sí nosotros. Nos. Necesitamos. Entonces traemos las necesidades a un lugar donde somos necesarios. Sí. Y Dios te llenará. Te utilizará. No de una mala manera. Cuando dicen usar. A mí me han usado antes. No. La verdad es que Dios no quiere usarte. Él quiere que tú seas como él en ese momento. No te está utilizando. Está permitiendo. Tú estás permitiendo que él fluya en tu vida. Pero debemos volver a nacer. Amén. Amén. Debemos volver a nacer. No hay otra manera. Debemos volver a nacer. Cuando tú naces en lo natural. No era ninguna parte de tu voluntad la que te trajo al mundo. Era un hombre y una mujer que se unieron. Y era un acto de su voluntad. Un acto de amor. Esperamos que te haya traído al mundo. Amén. No tenía nada que ver contigo. Y es lo mismo cuando vuelves a nacer. Jesús. Dios. Mandó. Mandó a Jesús. Y fue su voluntad que trajo a Jesús. Amén. Él no quería que él pereciéramos. Sino que hubiera salvación a través de Cristo Jesús. Entonces mandó a su hijo. Y cuando nosotros lo recibimos. Naturalmente recibimos lo que no es natural. No es un nacimiento natural el que se da. Entonces tenemos esta mezcla. Entre mi nacimiento natural y mi nacimiento sobrenatural. Entró en mí el Espíritu Santo. Ahora soy nuevo. Juan 3, 7 y 8. Dice que el viento sopla y lo oímos. Pero no vemos. No sabemos a dónde va y a dónde viene. Y así es el que nació en el Espíritu. Entonces se nos requiere tener fe. Pero no sin evidencia. Amén. Lo primero que vas a saber. Es que yo siento la presencia de Dios ahora. Sí. Yo siento su presencia. Entonces la evidencia para mí. Para ir más profundo en él. Nicodemo. En el versículo 9, capítulo 3, versículo 9. Dice, ¿cómo pueden ser estas cosas? Y yo creo que la mayoría como cristianos pasamos la gran parte de nuestras vidas en el planeta diciendo, ¿cómo pueden ser estas cosas? Nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí. No pasamos más allá de eso. Constantemente cuestionamos esta unión entre lo divino y lo humano. Lo hacemos. Constantemente estamos atorados. Y lo sobrenatural y lo natural y lo terrenal y lo celestial se unen en este punto llamado yo, mi vida, mi circunstancia, mi mente, mi corazón, mis esperanzas, mis sueños. Entonces, todas estas cosas empiezan a unirse en la vida y nos deja confundido. Eso hacemos. Nos quedamos confundidos. Es como este recién nacido ya entiende lo que hay que saber de la vida. ¿Sí? Nosotros creemos que entendemos todo de la vida y acabas de nacer. Cuando un bebé nace, no le va a empezar a decir al doctor cómo suturar y cómo coser y cómo mezclar su fórmula y cómo construir su cuna. Ay, ¿qué tal si sale y ya fuera el presidente? ¿Vas a escucharle a un recién nacido? Tú le vas a decir, ni siquiera has vivido. Y algunos creemos que lo sabemos todo, pero no sabemos nada. Entonces, el espíritu tiene que trabajar algunas de esas cosas en la vida. Ay, pastor, a ver, este mensaje me encanta. Está muy bueno. Dios te ha dado un nuevo corazón y una nueva mente. Te ha dado el espíritu, su espíritu. Te ha dado algo que jamás habías tenido antes. Eres el miembro de una nueva familia de Dios, un nuevo miembro de la familia de Dios. Vas a rendirte a su voluntad, sus deseos. Hay muchos tipos de amor. Hay diferentes pensamientos. Algunos dicen que son ocho tipos de amor, pero en el griego hay cuatro. Hay un libro escrito sobre el amor y dice que muchos vemos que hay cinco lenguajes del amor. No sé si lo han leído, es muy bonito el libro. Y hay apoyo para esa información. Algunos tenemos dos características de cómo recibimos el amor. Por acciones de servicio, tiempo de calidad, contacto físico. Y lo compartimos a nivel natural. La mayoría, si quieres estudiar algo en la vida, mira cuál es su lenguaje de amor y empieza a darle eso. Lo que sea. Y sentirán amor por ti. Y la mayoría de las personas cuando están en una relación después de 18 meses, ya no se sienten enamorados. Porque dejan que ese sentimiento muera, porque no saben cómo amar. Y les digo esto por cuando les digo, amen al Señor su Dios con todo su mente, su corazón y su cuerpo. Y lo queremos hacer de manera natural. Pero tenemos que entrar a lavar y hacerlo desde el punto de vista espiritual. Entonces estamos confundiendo lo que estamos haciendo con lo que se supone que deberíamos estar haciendo. Amén. En el griego, hay un amor yuro que es el sexual. Y en el sitio web, en cualquier sitio web, puedes buscar Cheerios y vas a encontrar algún video sexual. Y la razón por la cual es popular es material pornográfico en el internet. Y es porque ese es lo que el diablo tiene como deseo en la vida. No es que el deseo de ser amado sea malo. No. Queremos ser amados como queremos ser amados. Y no queremos colocar el esfuerzo de lo que requiere el amor. Porque tienes que amar para ser amado. Esto ya no me gusta por donde va, pastor. Y luego hay otra palabra en griego que es Storgei. Que es un amor familiar. Hermanos, hermanas, papás. Es un amor de que cuidas y quieres a esa persona y vas a hacer algo por ellos. Esperemos en la iglesia tengamos algo de eso. Alguien sacó la basura. Alguien barrió antes de que ustedes vinieran. No los tuvieron que amar lo suficiente para mover el basurero. Entonces tenemos eso acá. Y luego también tenemos el amor filial que es el sacrificado. El que hacemos por alguien más. Y no se lo merecen, pero de todos modos lo hacemos. Yo llegaba a trabajar a las 3 de la mañana y Joan se levantaba y me hacía desayuno. Esos amores de sacrificio. Ella no tenía que hacerlo, pero lo hacía porque me amaba y quería asegurarse que tuviera suficiente energía para regresar mañana. Una, porque obviamente nos gusta que nos paguen. Entonces hay un amor de sacrificio. Y luego también está el amor ágape. El amor ágape es el amor de Dios, el que Dios nos dio. Yo fui salvo. Él mandó a Jesús aún cuando estaba en pecado. No lo merecía. Me lo mandó. Me mandó a su hijo porque tenemos ese ágape. Él me amó aunque fuera un desastre. Entonces a veces la prueba de que Dios es amor en tu vida es cuando amas a alguien más aunque no lo merezca. Entonces quiero llegar a un lugar donde yo entiendo lo que es el verdadero amor porque eso es lo que recibo, lo voy a dar. Me casé y le dije a Joan que la amaba y descubrí que no puedo, que estoy ansioso por volvérselo a decir. Es algo que tengo que hacer todos los días. Un día sí, un día no, pero bueno, por ahí. ¿Amén? Pero tengo que crecer en mi habilidad de amar. ¿Amén? Y yo no quiero ir a una iglesia donde digo te amo, pero no hago nada al respecto, ¿sí? Debe haber algo que fluye en mí. Yo no vengo a la iglesia solo para recibir por mí mismo, por solo yo, ¿sí? Si solo venimos a recibir lo que queremos recibir, entonces viene con el motivo equivocado. Yo tengo que venir para que las cosas en mi fluyan. ¿Amén? Y va a ser estudiar. No sé si mi vecino necesita un abrazo, necesita solo que le dé la mano o que le diga qué guapo estás o qué bien te ves. Palabras de afirmación. Entonces las cosas fluyen. Y puede ser incómodo para muchos de nosotros. Ya casi termino. ¡Qué gran mensaje! Esto es fantástico. No estoy colgándome del candelabro todavía, pero ya llego. Aquí viene la parte del candelabro. Efesios 2.8 dice. Por gracia eres salvo por fe y no por ti mismo. Es un regalo, es un don de Dios. No por nuestros esfuerzos, no por nuestro trabajo. No tengo que hacer absolutamente nada. Bueno, la verdad es que si tienes que hacer algo todos los días, para que estés aquí. Alguien tiene que ponerle gasolina al carro. Alguien tiene que trabajar. Alguien tiene que vestirse, esperaría yo. Alguien tenía que cepillarse los dientes. Peinarse para que estuvieras aquí hoy. Entonces no estoy aquí para jactarme de lo que puedo hacer. Estoy aquí para glorificar a Dios por lo que Él está haciendo. Amén. Entonces nosotros somos su obra en Cristo Jesús, en buenas obras, que Dios ha mandado que nosotros caminemos en ellos. La última parte una vez más. Que Dios ha ordenado antes que caminemos en ellos. ¿En qué? En las buenas obras. Amén. Vamos a caminar en buenas obras. Amén. Ya casi termino. Yo estaba manejando, venía de un trabajo y estaba manejando y el Señor me dijo, Tienes una maldición hasta que te den una bendición. Y yo lo voy a escribir. Yo dije, lo voy a escribir. Seguí mi teléfono. Y dije, estás maldicho. Tienes una maldición hasta que tienes la bendición. Si nosotros solo viviéramos nuestra vida por nosotros mismos, si viviéramos nuestra vida solo por nosotros mismos, habría una maldición. Pero si yo entiendo que la bendición viene cuando yo doy lo que he recibido, entonces puedo ser bendecido. Voy de maldición a bendición. Y es un cambio en mi perspectiva. Y yo empiezo a ver que realmente sí soy bendecido. Dios te puso acá para ser una bendición. Amén. No para ser una maldición. Entonces, si solo nos enfocamos en lo que nos molesta en este momento, vamos a tener una maldición todos los días. Pero si yo me enfoco en lo que Dios me ha bendecido, seré bendecido todos los días. Entonces, yo quiero ser bendecido el día de hoy. Y no porque yo lo digo, sino porque Él lo dice. Y lo que puso en mí fue una bendición. Es una bendición. Y yo lo buscaré. Yo les dije muchos diferentes tipos de amor. Pero solo hay un tipo de confianza. Tienes que confiar en Dios ahora donde estés. No sin evidencia. Amén. No sin evidencia. Proverbios 3.5. Probablemente conocen este versículo. Y dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Y digámoslo juntos. Dile a tu vecino. Confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Qué parte de mi corazón debo de tener acá? Confía en el Señor con una parte de tu corazón. Cree o confía en Él con todo tu corazón. Dice todo. Y luego dice, no dependas de tu propio entendimiento, sino en todas tus maneras. Reconócelo y Él guiará tus pasos. Amén. Y luego dice, no quiero parar ahí porque. Versículo 7. Dice, no vas a ser sabio en tus propios ojos. Yo podría predicar una semana sobre esto realmente. No, pero hay que ser temerosos del Señor. Y va a ser solo para tu ombligo. Y yo no puedo ver mi ombligo. A veces sí lo veo. Pero no quiero. Son partes ocultas. En las partes ocultas voy a ser sano. En las partes ocultas voy a ser sano. No, en la médula ósea voy a ser sano. ¿Qué diferencia hace eso? Una gran diferencia en el cuerpo. ¿Sí? Entonces honra al Señor con tu sustancia. Con todo. Y tendrás nuevos frutos. Solo hay un tipo de confianza. Pastor, no sé si me gustó ese tu mensaje. Estaba muy raro. Y eso le dije al Señor. Le dije, Señor, este mensaje es algo raro. Y el Señor me dijo, lo sé. Pero es para alguien. Amén. Tal vez sea para ti. Amén. Entonces el llamado es este. Es muy sencillo. Confía en que Dios puso amor en ti. Y si tú haces eso, necesitas soltarlo. Necesitas compartirlo. Porque eso está en ti. Amén. No seas como la persona en que Dios está haciendo algo en un lugar. Y buscas distraer a los demás. Eso sucede. Me distraigo. Entonces dejo que lo que Dios está haciendo sea para alguien más. Y no para mí. Amén. Que este amor esté en ti. Que es de Cristo Jesús. Amén. Que también está en Cristo Jesús. Es por el gozo. Que él tuvo que sufrir en la cruz. Con los desafíos. Porque él sabía. Que estaba en él. Para llegar a mí. Y lo cierto es así para nosotros. Lo que está en ti tiene que fluir para pasar. Tiene que operar junto al cuerpo de Cristo. Tiene que trabajar junto. Tiene que estar en nuestra mente. En nuestro corazón. A donde vamos. Y para que pueda llegar a otra persona. Somos el cuerpo de Cristo. Oremos. Oremos. Padre. Tan libremente como hemos recibido. Libremente daremos. Este gran amor. Este gran regalo. Esta misericordia abundante. Lo queremos dar al mundo. Y gracias por el desafío. Para recibir. Este regalo sobrenatural. Y la gracia. De experimentarlo. Gracias Señor. Que nos has cambiado. Nos has movido. Y. Trabajas en nosotros. Quiero esta oración sencilla. Confía. Confía. Confía en nosotros. Más. Ayúdanos Señor. Ayúdanos Señor. A confiar en ti. Para que cuando nos hables. Podamos. Confiar. En que tú vas a hacer. Lo que dijiste. Que harías. Así que abre nuestros oídos. Nuestros corazones. Para que podamos amar. A los que están a nuestro alrededor. Como nunca antes Señor. Enseñanos a amar. Como tú amas Señor. Demuéstranos Señor. Que sigues vivo. Y que sigues haciendo. Lo que estás haciendo. En la tierra Señor. Gracias Señor. Por escuchar esta oración. Y te agradezco. Más que todo Señor. Por desafiar. A cada persona. Que nos está escuchando. El día de hoy. A la tarea. De entregar. Tu amor. Gracias Padre. Gracias Espíritu Santo. Hazlo a tu manera. En nuestra mente. En nuestro corazón. En nuestras relaciones. Gracias Señor. Porque tú eres la cabeza. Y nosotros solo somos miembros. De tu cuerpo. Te agradecemos Señor. Por eso. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pon. Tu mano. Sobre tu vecino. Toca a alguien. Todos que tengan. Alguien que los toque. Y alguien que te toque a ti. Di. Yo confío. Que Dios. Está confiando en ti. Para que ames a alguien más. Y aunque yo no lo entienda. Lo haré de todas maneras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Sienten la presencia del Señor. Yo no sé ustedes. Yo sé que hablo mucho. Y tengo que parar. Pero. Quiero que sepan esto. ¿Sí? Quiero que sepan. Quiero que sepan esto. Yo creo. Que todos ustedes son. Bellos. Y les voy a dar dinero. No mentira. No sé cómo. Deberíamos de sentir amor. No sé. Y les damos algo. No mentira. Quiero que sepan. Que los amo. Y que agradezco. Por cada uno de ustedes. Y yo le agradezco a Dios. Que los haya traído. Este lugar. Por el regalo que son. Amén. Y yo sé. Que la familia. Breakthrough. Va a tocar. Al mundo. Ya estamos en la India. En Israel. ¿Sí? Y yo sé. Que vamos a ir al África. Porque hay alguien. Ahora. Aquí en la iglesia. Que quiere ser. Misionero. En África. Necesitamos que lo apoyen. Y hay una familia. Acá. Que puede apoyar. A cada uno de nuestros hermanos. Allá. Amén. Yo sé. Que Dios. Nos va a desafiar. En muchas áreas. De nuestras vidas. Nos va a desafiar. Pero sabes. Algo más grande. Es el que está en nosotros. Que el que está en el mundo. Amén. Haremos grandes cosas. Por Dios. Que Dios los bendiga. Los amo. Amén. 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 ¡Gracias!